Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y vengo con ustedes de una rica receta. Vamos a preparar una sopa de auyama y coliflor. Los invito a que traigan lápiz y papel y tomen nota de los ingredientes que aparecen en su pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos sopa de auyama y coliflor. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Media taza de auyama, un cuarto de taza de arbolitos de coliflor, una cucharada de cebolla finamente picada, una pizca de pasta de ajo, sal y pimienta al gusto, una cucharada de aceite, una cucharada de cilantro finamente picado y agua en cantidad necesaria. Y ya de regreso con ustedes vamos a empezar nuestra preparación. Lo primero que vamos a hacer es pelar la auyama o zapallo. También pueden utilizar el zapallo, es el pequeñito, la auyama pequeñita que parece como un bombillito. Esa la vamos a usar también. O la auyama grande que conocemos siempre. Vamos a cortarla en finas láminas para que se nos vaya a saltear más rápido. No vamos a poner un trozo grande porque nos vamos a demorar mucho. Y recuerden que debe ser muy corta la cocción de los vegetales para no perder nutrientes. Entonces vamos a cortarla todavía más pequeña, así como en juliana, para ponerlas a saltear. Salteamos esto. Tres, cuatro minuticos, no más. Suficiente. Y luego le vamos a agregar la cebolla, el ajo y mientras tanto picaremos el cilantro. Cuando cortamos así en laminita nos queda muy fácil sacar la juliana. Entonces tenemos así la lámina, ponemos los dedos acá, entrando las falangias para no cortarnos. Y vamos a cortar así. De esta forma nos va a quedar más fácil. Cuando esté así muy pequeño lo voltean para que no se vayan a cortar. Limpiamos el cuchillo hacia afuera. Y así, así con toda. Listo. ¿Cuáles son las propiedades de la Uyama? La Uyama, como todo alimento amarillo, tiene mucho betacaroteno y tiene vitamina A. Que nos ayuda para los ojos, para tener una buena visión. Listo. Vamos a poner otro poquito y ya es suficiente. Bueno, ya vamos a dejar acá. Y ahora sí voy a poner a saltear con un poquito de aceite nuestra Uyama. Aquí voy a usar aceite de ajonjolí. También pueden utilizar aceite de girasol. O aceite de coco. Ahora que está tan de moda el aceite de coco que tiene tantos beneficios, también podrían usarlo. En una próxima receta vamos a usarlo para que ustedes vean cómo se utiliza. Y además el sabor es delicioso. Los invito a que compren aceite de coco que es súper rico. Luego, siempre dejamos que se caliente primero la sartén. Luego sí ponemos un poquito de aceite. Muy poquito. Como la sartén ya está caliente, el aceite se calienta rápido y no se va a quemar. Entonces vamos a agregarla. Listo. Vamos a dejarla ahí que se saltee un poquito. Y mientras tanto voy a ir arreglando los arbolitos de colípro. Estos arbolitos los vamos a separar así. Por arbolitos pequeñitos para que nos queden como decoración. Se lo vamos a poner encima de la crema. De la sopita esta. Y además lo vamos a aprovechar todos los nutrientes de la coliflor. La coliflor es un alimento excelente para las personas que sufren de artritis. Bueno, estos tallitos no los vayan a botar. Los pueden guardar para hacer una cremita. Los pueden cortar acá. Y guardan esto para hacer una crema. La coliflor también como es de la familia del brócoli, también es anticancerígena. Yo sé que a algunas personas que sufren del colon les cae pesado. Y les produce flatulencia, les hace daño. Pero entonces vamos a dejarla una cocción muy corta. Porque cuando la dejan cocinar tanto que la coliflor empieza a oler en toda la casa, es que hay un exceso de cocción. Y ahí es donde les va a caer pesado. Bueno, voy a mover acá. Y ahí ya la vamos a dejar. Voy a agregarle la cebolla. Esta es cebolla roja, finamente picada. Pueden usar cebolla blanca también. Y esto lo que va a hacer es que nos va dando sabor. Más sabor, vamos acentuando el sabor de la oyama. Poniéndole también un poquito de ajo. Esta pasta de ajo, ¿recuerdan cómo se hace? Alguna vez le hicimos en el programa. Van a cortar los ajos, los pelan, les quitan el centro. Para quitarle ese germencito verde que es el que nos da tanto ese sabor fuerte de ajo en la boca. Y es el que cae pesado a las personas que sufren del colon. Entonces lo vamos a licuar con un poquito de agua, si es necesario, con una cucharada de aceite y sal. Licúan eso y les queda una crema así como la que estamos usando acá. Es una pasta de ajo. Bueno, vamos a seguir dejando acá. Bueno, les recuerdo nuestra página web www.lalunada.com donde van a encontrar información de los cursos y además de los cursos virtuales que tenemos ahora para todos ustedes. También estamos en www.latiendanaturista.com Además nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar como Hogar TV Channel. Allí van a encontrar todas las recetas que hemos preparado en este programa y les pueden dar un like a todas las recetas que les han gustado. Entonces vamos a seguir acá con nuestra preparación. Voy a ponerle otro poquito de coliflor. Bueno, esos arbolitos así pequeños gustan más porque para en una sopa encontrarse uno un árbol tan grande, una ramita tan grande de coliflor, pues no a todo el mundo les gusta. Bueno, voy a ponerle un poquito de agua aquí al salteado para que se termine de cocinar. Recuerden que siempre que hacemos un salteado lo que hacemos es resaltar el sabor. Ya después sí le podemos agregar el agua. Lo vamos a dejar ahí dos minutos más y lo vamos a licuar. Entonces acá mientras tanto, ¿qué hacemos? Ya tengo aquí la coliflor lista. Le voy a poner un poquito de sal. Esta estamos utilizando sal marina. Y ahora al final, si quieren le ponen, si les gusta, un poquito de la pimienta. Lo vamos a decorar también con el cilantro. Está la mesaluna que la podemos utilizar. En algunos programas hemos utilizado la mesaluna para cortar el cilantro y el perejil. Pero hoy les voy a explicar que también en alguna ocasión lo habíamos hecho. Cómo se corta cilantro en un vaso, que es una forma muy fácil. Vamos a tener las tijeras de la cocina. Tienen que ser especiales los de la cocina. O sea, no la vayan a utilizar esas tijeras para cortar otras cosas porque se contaminan. Tienen que ser de la cocina. Vamos a cortar de esta forma, girando el vaso para que se corte bien el cilantro. Y de esta forma nos queda muy pequeñito. De esta forma, con este truquito les va a quedar muy bien cortado, muy fácil. A veces con el cuchillo les parece difícil, se mancha la tabla. Pero así es súper fácil y nos queda bien bonito. De la misma forma podemos hacer con el perejil. Entonces ya tenemos aquí listo también. Vamos a mirar la ullama. Ella ya está. O sea que en total la cocción de la ullama y de los vegetales más duros, como la zanahoria, la arveja, la mazorca, la habichuela, máximo es de 8 minutos. O sea, en ese tiempo ustedes deben dejar máximo porque si se pasa el tiempo vamos a perder nutrientes. Y no queremos perder nutrientes con una excesiva cocción. Entonces voy a bajar aquí la licuadora porque la vamos a licuar y la ponemos nuevamente. Aquí, entonces con cuidado que no se vayan a quemar. Aquí estoy poniendo en esta licuadora caliente porque es una licuadora refractaria. Si no tienen un vaso refractario esperen que se enfríe un poco porque si no se les va a partir el vaso. Aquí está refractaria, entonces pues no tenemos problema. Y también siempre que licuen caliente deben destapar la tapa. La destapan y le ponen un limpioncito o algo encima para que no se vayan a quemar. Si no se la quitamos la tapa, explota casi cuando le estamos poniendo, cuando está licuando el líquido caliente. Vamos entonces a licuar. Voy a tomar este pañito. Quitamos este y licuamos. Le voy a agregar un poquito más de agua, que está muy espeso. Y ya está listo. Lo volvemos a poner al fuego. Aquí nos quedó como una crema. Vamos a ponerlo al fuego nuevamente. Y agregar los arbolitos de coliflor. Ahí lo vamos a dejar dos minutos y ellos se van a terminar de cocinar. Se van a cocinar ahí en la sopita. Listo. Bueno, entonces le enciendo nuevamente y lo dejamos hervir. Acá rectificamos la sal. Seguramente necesitará un poquito más porque le pusimos agua. Un poquito de sal. Cuando empiece a hervir, vamos a agregar los arbolitos de coliflor. Lo dejamos dos minutos y apagamos. Ya está hirviendo la sopa. Entonces le vamos a agregar los arbolitos de coliflor. Vamos a dejarlos ahí dos minuticos. Mientras tanto, vamos a poner acá las tacitas donde los vamos a servir. Vamos a presentarlo bien rico. Podemos acompañar esta sopita con unos crotones de pan o pueden ya consumirla pues como parte de su almuerzo con un buen plato de verduras, de proteína y de carbohidrato. Aquí tenemos verduras, pero vamos a consumir verduras crudas. Recuerden que es importante consumir las verduras crudas. Bueno, entonces la cocción acá es muy corta. Vamos a servirla. Listo. Servimos entonces nuestra sopita. Así con los arbolitos de coliflor que queden ahí, que se vean. Listo. Y lo vamos a decorar con el cilantro que cortamos en el vasito. Listo ya, así nos quedó listo. Sacamos entonces el cilantro de acá, le ponemos un poquito. Decoramos un poquito el platico para que tengamos una presentación bonita. Recuerden que todo entra por los ojos y servimos bien a nuestra familia, a nuestros niños. Pues les va a gustar mucho esta presentación y además cuando la prueben les va a encantar. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en nuestra página www.lanunada.com Allí están los cursos virtuales y presenciales. También nos encuentran en latiendanaturista.com Y los invito a que entren a YouTube, a nuestro canal de Hogar TV Channel. Ahí pueden ver también todos los videos que hemos preparado aquí en este programa. Pues para mí fue un placer, como siempre, estar con ustedes. Espero que me acompañen en nuestro programa. Hasta pronto. Que estén muy bien, amigos. ¡Gracias! Gracias por ver el video